Hola a todos Bienvenidos a esta meditación para despertar la compasión en nuestros corazones Te recomiendo que uses los audífonos o auriculares para una mejor experiencia Ahora busca un lugar cómodo y tranquilo para sentarte Cierra tus hermosos ojos y conecta con ese flujo de aire que entra y sale de ti Empieza a respirar profundamente Llevando ese aire hasta la barriguita Y luego más abajo hasta los pies Y más abajo hasta la tierra que te sostiene Conecta con los latidos de tu corazón Y siente su ritmo pulsando a través de todo tu cuerpo Respira en esa sensación Percibiendo tu corazón Y aceptándote a ti mismo incondicionalmente Llenándote de amor propio Y exhala Ahora Imagina a alguien que conoces O a alguna persona que ves frecuentemente Usando tu relajante respiración Para mantener todo circulando a través de tu cuerpo Mira a esa persona sin prejuicio Crítica Crítica Disgusto O deseo Solo Mira a esa persona Y permítete a ti mismo Enfocarte en su corazón Imagina Imagina Sus esperanzas Y sueños Sus miedos Y penas enterradas Suavemente Permítete Permítete Que un sentimiento de compasión Por esa persona Comience a crecer adentro de tu corazón Respira En esa compasión Permítete Permítete A ti mismo Sentirla Y luego Exhala Dejándola ir Ahora Sin palabras Y sin moverte Imagina Una luz Energética Brillando De tu corazón Hacia El de esa persona Envíale Amor Y luego Suéltalo Deja ir La conexión Y siéntete Libre De cualquier Responsabilidad Y ahora Amorosamente Con tus Hermosos ojos Cerrados Regresa Regresa A tu propio Centro A los latidos De tu corazón Siente Por los demás Lo mismo Que sientes Por ti Date A ti mismo Ese Sentimiento De compasión Y amor Respira Profundamente En esa sensación Exhala Y libéralo Exhala Y libéralo Lentamente Abre Tus hermosos Tus hermosos Ojos Sonríe Y siéntete Listo O lista Para disfrutar De un hermoso día O una hermosa noche Sintiéndote Sintiéndote Amoroso Contigo Mismo Y con los Demás Espero Que esta Meditación Haya Sido De mucho Beneficio Para tu Cuerpo Mente Y Espíritu Nos vemos Muy pronto Namaste Namaste